Una persecución de película se vivió la tarde de este martes en Iquique, luego que Carabineros se enfrentara a balazos con uno de los delincuentes que había robado un camión con celulares en el sector oriente de la ciudad. Según confirmaron fuentes de soyquique.cl, el hecho ocurrió cuando una patrulla del OS-9 de Carabineros que transitaba por la avenida La Tirana, se percató de cuatro jóvenes que a mano armada asaltaban un camión de carga. Gracias por ver el video.